Continúan las arbitrariedades al debido proceso y no valoración de las pruebas de los abogados defensores en el sistema judicial, afirma la abogada Noemí Guerrero, integrante de la unidad de defensa jurídica. De manera general hay violaciones al debido proceso, falta de valoración de la prueba en debida forma, no valoran los jueces las pruebas en este caso, ¿verdad? No, solamente hacen su enfoque y llevan su fábula ya redactada para hacer el fallo condenatorio de los presos políticos. Guerrero también denunció que en el sistema penitenciario existen violaciones a derechos humanos en contra de los reos políticos específicamente. Están haciendo fumigaciones en el cual los dejan completamente mojados y todas sus ropas no pueden ni cambiarse, dejan toda la celda mojada, a ellos mojados como animales, con unas bombas, lo cual ha ocasionado que tengan sarna. El doctor Dani García, la mamá denunció que tenía sarna, se pidió valoración a medicina legal, estamos esperando a ver qué provee el juez. En este caso sería el tribunal de apelaciones porque ya fue remitido, porque nosotros apelamos de la sentencia a la unidad de defensa jurídica. Y también los reos comunes que están en la celda, el doctor Dani García, al igual que el doctor Dani García, actualmente tienen sarna, lo cual es provocado no solo por las fumigaciones que están haciendo el sistema penitenciario, violentando la dignidad humana de los reos, sino también por la antihigiene que hay, porque solo les permiten dos baldes al día para todas sus necesidades. Beber, bañarse, lavar, limpiar, lo cual no puede ser y no puede darse la continuidad de estas violaciones a los derechos humanos de las personas detenidas en cárceles. Para Noticias 12, Castalia Zapata.